Premios Nova presenta Escuela Rural Número 88 Alfred Nobel Dicen que en Canelones hay una escuela que siempre destaca en los clubes de ciencia que llegó a mostrar sus investigaciones en España y hasta fue reconocida por la NASA El secreto está en que en la Escuela Alfred Nobel cada clase lleva a cabo proyectos de todo tipo con especial énfasis en las ciencias y la escuela se asegura de tener todas las herramientas para llevarlos adelante Tan así que crearon un método para desarrollar proyectos que hoy quieren compartir Estos niños y niñas primero discuten con la misión de proponer qué tema van a investigar Luego comienzan una investigación apoyada por la docente que implica conocer más sobre el tema para dar lugar al hacer que debe ser una solución aplicable al problema planteado y que puedan resolver por sí mismos Una vez logrado el objetivo es tiempo de comunicar lo aprendido Y por último y no menos importante evaluar el proceso y los logros conseguidos 5 pasos simples que los alumnos y docentes de la Escuela Alfred Nobel aplican para potenciar el aprendizaje y ganar premios por todas partes Y colorín colorado este semillero de investigadores e investigadoras a los premios NOVA ha sido nominado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!